Choque y vuelco en Panamericana. Cambiaba la rueda y lo aplastó un camión. Cuatro personas quedaron atrapadas. Juan Guerri, en vivo y en directo, el móvil de Crónica. Buen día. Hola Juan, buen día. Muy buenos días, Ana. ¿Qué tal, Carlos? Sin duda, si bien han habido otros dos choques en Panamericana, ya a la altura de General Paz, en la 197, este es el que toma otro tamiz, porque estamos hablando de un choque, un impacto de un camión contra un vehículo, pero además termina aplastando ese automóvil, en principio un automóvil Fiat, no demasiados datos. Esto pasó cerca de las 2 de la madrugada, venía en principio a alta velocidad el camión, no ve que estaba cambiando justamente la goma esta familia, había un conductor que baja a cambiar la goma, queda la familia dentro del auto, impacta este camión que es el que está en imagen, allí en Campana, kilómetro 71, recordamos y remarcamos, está trabajando bomberos aún, parece ser que el conductor permanece todavía en la cabina y es ahí donde tenemos que hablar de una tragedia porque nos contaba Walter que estaba en la zona, que es de la zona, que en principio se habla de dos muertos. ¿Puede ser, Walter, es así? Sí, eso es lo que decían, lo que se escuchó que decían. Es una familia que está dentro del camión, dentro del auto. El camión cae encima del auto y ahí ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se sabe? El auto estaba cambiando la cubierta que se había pinchado y el camión viene, choca el auto y el hombre estaba afuera, entonces se lleva el auto puesto y terminó ahí en el Sanjón y quedó como quedó aplastado con el container. Y por lo que usted dice y por lo que uno va entendiendo, es decir, el que conducía el auto queda fuera del accidente y los que quedan siendo víctimas de la situación es su familia. Exacto, exacto. ¿Y se sabe qué pasó? Porque se habla de dos muertos, uno sería de los que estaban en el auto. Una chica de 19 años fue rescatada, la señora y un chico. Ah, no, el padre y el que estaba afuera. El menor de 9 años es el que aparentemente dicen que quedó en el auto. Y también se habla de que podría ser víctima el chofer del camión, porque nos decían que está, por lo menos están trabajando en la cabina todavía. Sí, sí, sí. Dicen que está todavía ahí. No lo pudieron sacar. No lo pudieron sacar todavía. Y no vemos personal de ambulancias, o sea, que ahí es donde sospechan que puede ser que haya fallecido en esa instancia. Sí, sí, aparentemente debe estar muerto. ¿Se sabe qué pasó? Si venía rápido, si no lo vio por la noche, qué pudo haber pasado. No, la verdad que no se sabe. Calculamos que se durmió. La verdad que... Tenía baliza, se veía, porque ahora no vemos que había baliza. Que ya las había puesto, sí. Llega a poner la baliza, pero el camionero no lo ve. Se ve que fue en un instante, él cuando baja, viene el camión y no alcanzó a poner el triángulo, aparentemente. No alcanza a poner la baliza. ¿Juan? Claro, pero estaba la baliza del auto. Sí, Carlos. Sí, ¿puedo hablar dos minutos con el vecino? Sí, Carlos. Gracias. Le va a preguntar Carlos desde Estudios. Te escucha. Sí, hola, buen día. ¿Tu nombre? Hola, buen día. Walter se llama. Walter. Hola, Walter. La primera pregunta que te quiero hacer... No, porque si yo no mal veo, el accidente está en la colectora, porque la Panamericana está arriba, ¿no? Digo, ¿bien? ¿El camión que circulaba por colectora? No, sobre la ruta. Sobre la ruta. Y cuando lo choca, lo lleva hacia el Sanjón, que está entre la ruta y la colectora. Exactamente. Ahí estoy viendo el Sanjón. Es decir, que el camión estaba circulando por la Panamericana y la familia cambiando la rueda también sobre la Panamericana. Y arrastra directamente al camión. Al volcar y al agarrar el barranco, arrastra también al automóvil. Claro, y queda el auto abajo del container. Qué barro. Vos hablabas de una familia que estaba cambiando el neumático con dos chicos, un adolescente de 19 años y el nene de 9. El nene de 9 aparentemente es el que habría quedado dentro del auto. Sí. Increíble. Cuando rescataron a la mamá, a la chica, y quedó el nene aparentemente fallecido adentro del auto. Es lo que... nosotros estábamos lejos, como 100 metros, es lo que dicen. Tremendo, tremendo. Walter, te agradezco. Juan, voy a volver con vos en cualquier momento. Ahí al lugar, porque obviamente estamos viendo con las grúas y todo, que están tratando de levantar ese camión. No quiero ni pensar lo que debe ser abajo, con el auto y todo eso. Así que en un minuto vuelvo con vos. Dale. Cómo no. Cómo no. Cómo no. Cómo no.